y así y ya este ya después ya que están más o menos un poquito grandecito ya se amarra se amarra y este y ya se recorta ahora sí que de la patita un tamaño por aquí así para que vayan en los floreros en los floreros y ya este ya es todo el trabajo que se hace conocida como maravilla la planta derivada del oro de mari asociada con la virgen maría en historias cristianas ha sido utilizada para aliviar dolores estomacales parásitos diarrea entre otros males también es utilizada para el decorado de espacios en celebraciones en la india y en nuestro país se cree que muestran a los muertos el camino para su convivencia con los vivos los tajetes son un género de flores herbáceas de producción anual al que pertenece el cempasúchil se compone de 56 especies de las cuales cerca de 36 se encuentran en méxico la mayoría de las especies mexicanas son aromáticas característica que obedece a los aceites esenciales en toda la planta su floración es espectacular con grandes inflorescencias de color amarillo o naranja la cual se da de verano a finales de otoño pero en climas cálidos se alarga durante todo el invierno unas áreas más frondosas fíjese por ejemplo esa tiene tiene otro otro este es otra flor que esta esta es como más china esponjada sí exactamente y le digo es la misma semilla toda lo que pasa que no sabemos por qué se por qué nace así es esa flor sencilla si cuando se saca la semilla le digo se escogen las mejores flores las más grandes y las más frondosas para sacar la semilla no sé por qué no sé por qué no sé por qué no hace así como usted dice que si usted quisiéramos que alguien nos investigara esto no porque es importante saber no mire por ejemplo aquí esta tiene pura tiene pura sencilla y hay unas que tienen pura doble también porque de hecho le digo es la misma el mismo trabajo la misma es la misma semilla todo ahora por ejemplo también esta es otra mire esta es otra actualmente se cultiva en todas aquellas regiones donde se tiene un ciclo libre de heladas en méxico se cultiva principalmente en los estados de morelos veracruz y guerrero los males para esta especie se dan por exceso de sol ya que se puede llenar de ácaros y puede verse afectada por caracoles y babosas son fuentes potenciales de pigmento aceite esencial y clorofila a partir de estos recursos se pueden elaborar colorantes de alimento para consumo humano y animal esta planta también tiene propiedades antioxidantes y anticancerígenos por lo que es utilizada en la medicina la obtención de los aceites es mediante un proceso de destilación con agua lo que significa que se emplean destiladores semejante al proceso de obtención de tequila o el mezcal otro de los usos actuales de esta planta es la extracción de luteína que se utiliza como colorantes para alimentos o como complemento en comida de aves de corral ya que les brinda una coloración más intensa la naturaleza orgánica de los derivados de tajetes su efecto biológico su bajo costo para obtenerlos la disponibilidad de recursos naturales endémicos abren una oportunidad para el desarrollo de tecnología nacional de alta competitividad con otras que actualmente circulan comercialmente como los pesticidas sintéticos y biopesticidas extranjeros el tarjetus en pazuchil antiguamente se cultivaba y se utilizaba con fines ceremoniales decorativos y medicinales hoy en día se mantiene la tradición de ocuparlas en las ofrendas de las celebraciones del día de muertos o día de todos santos ya que se cree que por sus llamativos colores y su olor característico le sirve a los muertos para guiarlos en el camino de vuelta hacia la tierra para poder convivir en este día con sus familiares vivos por tal motivo se colocan cerca de las tumbas aquí son exclusivamente para los parasitados de los muertos en otra en otra temporada pues no se vende es para el único para la cuatidad de muertos digo porque otra otra para otro uso no y es más nada más ahorita en esta temporada es cuando se siembran aquí los de miski o los sembramos pues porque ya de allá después ya ya no se siembra y justamente fuimos la semana pasada pero es que lo que pasa que aquí nosotros nosotros mismos sacamos la semilla si a lo mejor ellos dan de comprar o dan de comprar aquí por ejemplo luego ya se seca aquí o especialmente en el panteón cuando se ponen mucha gente va y escoge las flores más grandes y de la gente que lo compra ya la compra la semilla porque le digo de hecho aquí ya pasaron los muertos y ve mucha gente deshojar las flores y ya de ahí saca la semilla pero pues claro escogen las mejores pues nada más el deshierve que se le hace el deshierve y los riegos que se le ponen y ya es lo único que se le hace se fumiga para alguna plaga que que pueda pueda tener la planta es el único y ya salen al mercado y ya salen al mercado así y ustedes mismos los venden o vienen a comprárselos de aquí ya donde nos encontraron ahí ponemos un puestito y ahí compra la gente pues imagínense aquí nosotros esto nos dedicamos y nos tratamos de conservar las áreas no porque ya la mancha urbana ve cómo va avanzando principalmente aquí también el misquic ya se da cuenta ya hay muchas este muchas casas aquí en la en la zona chinampera los canales ya están tapando por ejemplo mire aquí todos estos tenían hace unos 3-4 años todavía tenían un montón de agua aquí entraba el agua hasta allá las canoas y le digo pues nadie nos apoya a limpiar los canales imagínense aquí todo el tiempo está así y si no lo hacemos nosotros pues no lo hace otra gente le digo entonces pues esto se va perdiendo y pues es triste porque le digo de esto vivimos nosotros esto nos dedicamos entonces al rato que ya no ya no haya esto de a qué dedicamos a vivir hace unos 3-4 meses todo esto ya estaba seco ya no había agua imagínense tuvimos que ir a cerrar la delegación para que no hicieran caso en serio ya esto era una tristeza ver todo esto ya no había agua ya nada más un cañito en medio corría el agua todas las siembras se van a perder un montón de siembras imagínense que no lo repuso nadie actualmente el trabajo de la red de tajetes ha permitido salvaguardar 300 recolecciones en la universidad autónoma chapingo de las cuales 16 fueron registradas ante el servicio nacional de inspección y certificación de semillas también se obtuvo un incremento de semilla de 164 tipos con lo que se dispone de materiales para los bancos de germoplasma sin duda los trabajos para la preservación y mejoramiento del tajetes es de suma relevancia para nuestro país ya que es una especie que ha caracterizado nuestra cultura además de contribuir al desarrollo del campo mexicano ¡Gracias! 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 ¡Gracias!